El PSOE no es patrimonio solo de sus militantes, es patrimonio de sus militantes. A los perros embusteros los conozco cuando ladra, a los perros embusteros. Y del hombre las palabras, la mitad no me las creo. ¿Y por qué miente más que amar? La chaqueta Yo conozco a algunos hombres Que se cambian las chaquetas Parecen camaleones Que te muestran el velaje Del sitio, del sitio donde se ponen Hey, 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 hey